Una dramática experiencia vivió una mujer dentro del tristemente célebre tren conocido como La Bestia. Y ahora su situación es tan terrible o más como cuando fue violada por varias personas. Y es que producto de aquella violación nació una niña en Estados Unidos, pero la madre ahora enfrenta la deportación. Danaí Rivero recogió testimonios sobre el caso y nos dice cuál sería la única opción de Sabrina Hernández para evitar un nuevo capítulo de separación familiar. Y yo digo, qué mal hice para llegar a este país y soportar muchos golpes. Sabrina Rápalo se refiere al momento en que fue violada por un grupo de hombres cuando trató de cruzar la frontera en el tren conocido como La Bestia para llegar a los Estados Unidos a través de México. No recuerdo realmente si fueron tres o cinco, pero sí sé que fueron muchos. Yo fui golpeada, a mí me tiraron desde el tren de obra y dije, estoy viva. Ya han transcurrido cuatro años de lo sucedido y aunque las autoridades estadounidenses no han tomado cartas en el asunto, ahora la mayor preocupación de esta madre hondureña es que la separen de su hija de cuatro años de edad, la cual fue concebida cuando la violaron. Y es que en estos momentos la mujer enfrenta una orden de deportación. Pero no quiero que me separen de mi hija aquí, aquí en este país no, me gusta porque ella es lo único que tiene en mi vida, ella es lo único que me tiene a mí, mi hija no tiene a nadie. Yo soy mamá y papá para ella, yo he luchado para ella. Ella siempre me pregunta, mamá, dónde está papi, cuando los compañeros le preguntan, y yo le digo, papi, está allá arriba en el cielo, porque su papá es Jesucristo. Ahora esta solo cuenta con una opción para quedarse en el país. La única manera que ella podría salvar su caso es si pasa la reforma migratoria. Ella pudo aplicar para un asilo y no lo hizo en su debido momento porque no tenía los recursos legales, no tenía los conocimientos para poder saber todo tipo de defensa. El caso de la señora Sabrina es tan solo uno, pues cientos de mujeres son abusadas diariamente al cruzar la frontera, pero lo peor es que a pesar de vivir tan traumática experiencia, la mayoría de estas violaciones quedan impune. Es bastante común que estos casos pasen y lamentablemente quedan impunes. Por eso yo pienso que las autoridades de inmigración deberían ser un poquito más abiertas. Cuando les dije a ellos lo que me había pasado, no les importó. Que me ayuden. Que me ayuden por mi hija. No puedo decir más nada, pero no quiero que me separen de mi niña. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.